Bienvenidos a otro video de la Inversencia Inteligente, mi nombre es Cristian Patiño. En este video de Polychain Monsters, voy a estar hablando a ustedes sobre los diferentes sistemas de staking que ellos tienen aquí en la plataforma, que son dos, que puedes ganar dinero staking en la moneda PIMO, en el token, en la criptomoneda, o puedes ganar dinero sosteniendo y completando diferentes retos que ellos tienen para sus NFTs. Si te gustan videos como este, tutoriales, análisis en vivo o de inversiones en general, por favor dale like, suscríbete, dale click a la campana para que te puedas notificar cuando lance el próximo video. Y si quieres participar en sorteos que hacemos de PIMO, de criptomonedas y de otros NFTs, te voy a dejar el link de nuestro disco en la descripción para que puedas ingresar y unirte a nuestra comunidad. El primero que quiero hablar, que es el más simple, es el staking de PIMO, que lo que ellos te ofrecen es usted poder poner mínimo 10 PIMO, el token, a su sistema de staking rewards. Usted ganaría un porcentaje de PIMO cada día que usted esté holdeando PIMO en la cuenta de staking de Polychain Monsters. Puede ver que eso yo solo lo empecé el día de ayer y desde ayer a hoy genere .01 PIMO. Lo que usted genera es dependiendo de los paquetes que estén abriendo durante los días y la semana aquí en PIMO. Si vamos aquí a poner otro staking, puedes ver que el mínimo tiene que ser 10, en ese momento yo no tengo el balance para poder hacer el staking. Pues si obtuviera los 10 que es lo que yo hice ayer, le doy aquí 10, 15, 20, lo que usted quiera poner, le das clic aquí y le das stake to PIMO. A mí no me aparece porque yo no lo tengo activado. También vas a poder ver que puedes conectar tu Ethereum Mainet o tu Binance Smart Chain Mainet Wallet para usted poder coger sus tokens y ponerlo acá. Me imagino que la más factible y la más barata para poder hacerlo es el Binance Smart Chain a comparación a Ethereum que siempre te cobra los gas fees para hacer cualquier movimiento. Aquí también tienes el calculador de APY que te dice cuánto va a generar digamos su PIMO que está stakeado, que está staking. Aquí se puede que yo tengo 10, entonces si siguen abriendo más o menos 31 mil paquetes por semana, esto me genera a mí .32 PIMO y esto es en 14 días. Entonces cada 14 días yo debería estar generando esto. Si ya abren digamos 100 mil puedes ver que gano un PIMO completo, si empiezan a ganar menos, pues me pagan a mí menos en staking. Eso me parece muy bacano porque aunque no es algo fijo, es algo que le demuestra a usted que ellos le están pagando a las personas por estar en el proyecto al plazo largo. Nosotros técnicamente estamos generando un porcentaje de todo lo que la compañía se está generando con este método de staking que me parece muy bacano. Cuando usted haga el staking, te dan este dragón que cuida su cuenta de staking. Esto quiero decir que este dragón está completamente asociado con el programa de staking que usted tiene. Si usted regala o vende este dragón, también está regalando y vendiendo las monedas que usted tiene en el staking. Si yo fuera a mandarle a usted este dragón como un regalo, usted también va a recibir mis 10 monedas de PIMO. Entonces cuidado con vender este dragón, con perderlo o dárselo a otras personas, porque si usted hace, usted va a perder su balance de PIMO. Mejor dicho, en este momento este dragón me vale a mi price 150 dólares al precio que está el PIMO hoy. Va a aparecer en su colección, pero vas a ver que no va a tener ningún valor, solo está ahí y se ve bonito para usted puede sostener. El segundo staking en la que quiero hablar es el collector staking. De lo que yo he estado viendo en los grupos de porcamón, el staking de los PIMO, esto lo van a quitar pronto. Así que si no lo has hecho y quieres ser parte de esto, lo deberías de hacer antes de que lo quiten. Pero el NFT staking siempre va a quedar. Puedes ver que en el NFT staking, yo también ya he generado un porcentaje de PIMO. Tengo 0.20 de PIMO. Puedes ver que tengo un puntaje de 8.371, te voy a explicar más sobre eso. Me dice los Polymons que yo tengo en mi cuenta y un porcentaje que estoy generando. También le muestra el rango que yo soy entre la comunidad. Aquí abajo puede ver los diferentes retos, déjame cambiar esto en español. Aquí puede que tenemos diferentes retos, tenemos la puntuación de rareza, edición especial que no tenemos ninguna hasta el momento. Clasificación, aquí puedes ver los mejores rangos del juego y puedes ver que si yo quiero, yo puedo cosechar la recompensa que yo tengo al momento, que no lo voy a hacer. Pero aquí abajo puedes ver que tenemos diferentes puntajes que no están dando, que eso ya le va agregando al puntaje principal que tenemos en la página, que es lo que le da a usted su rango para usted poder coleccionar porcentajes. Si usted llega digamos a un rango, yo creo que de 6.000 para abajo, usted empieza a generar un porcentaje de todo lo que se vende en el proyecto. Entonces eso es lo que estoy yo ganando en este momento, estoy ganando 0.002%, que no es mucho, pero es más que otros proyectos nos da. Y uno de los primeros desafíos que podemos ver, que yo he completado, que me parecen los más fáciles para completar y los que valen la pena al momento, son los desafíos del arcoiris. Puede ver que aquí tenemos diferentes, pero digamos el desafío de arcoiris, lo que te pide es que le da puntaje a usted por tener diferentes polimones. Entonces si usted tiene mínimo 5 de los 6 colores que son disponibles de cualquier polimón, ellos te dan un puntaje que son 100 puntos. Si tienes uno que brilla, recuerda que a mí en el último vídeo que hice donde abrí los 10 packs, si no lo has visto, te dejaré el link aquí en la descripción para que lo pueda ver, me salió uno que brilla. Entonces como es brilla, me dan 2X del puntaje y si tienen un cuerno muy raro, yo estoy en el mínimo me dan 2X, si son más raros le dan 3X, 4X, 8X, etc, etc. ¿Esto cómo funciona? Digamos que yo tengo dos cuernos malos, pero tengo tres cuernos que son muy muy buenos. Entonces me imagino que ellos toman el promedio de los cinco cuernos y ya me dan como un puntaje, en este caso me da suficiente para que me den 2X. Si a lo mejor fuera a cambiar estos dos por unos cuernos más escas, me harían un 3X o 4X en mi puntaje. Entonces ya eso se va sumando al puntaje de arriba, puedes ver que tengo lo mismo para los Uniships, me dan diferentes puntajes. Si tuviera uno negro, me harían los mil puntos, pero como todos sabemos, el negro de todos estos polimons son los más costosos. Yo creo que el mínimo en este momento es un Unidonkey negro y vale mínimo un BNB o 400 a 500 dólares. El Uniferry, puede ver a lo que se vaya volviendo más escas o más puro, la raza del polimon que van dando más puntaje. Aquí tengo un Unichick, me dan 150 puntos. Tengo un Unikers, 800 puntos que me dieron aquí por ese Unikers. Tengo uno que brilla ya, entonces me dan doble puntaje. Lo único que me falta aquí es Uniturtle, que yo voy a hacer un vídeo comprando este Uniturtle para poder completarlo y también mostrándole a ustedes cómo funciona el Marketplace, cómo comprar, cómo buscar diferentes polimons. Y aquí está toda mi colección. Solo me falta Uniturtle para tenerlo todo completo y ya voy a empezar a coleccionar mi Uniaquas y mi Unidragons. El Unidragon es el más escas, el más puro de todos. Puedes ver que solo tengo uno y tengo el más barato que es el verde. Pronto voy a comprar el rojo, el azul, el amarillo y el morado y con el tiempo a ver si me puede salir un negro. Todo esto lo quiero hacer antes de que salga el juego oficial en diciembre, que es donde me imagino que muchos los presionan a subir. Puedes ver que también tiene diferentes desafíos para los bebés. Los bebés Unico, Uniferous, que le digo que están baratos en ese momento y tiene una rareza muy alta. También hay desafíos para los cuernos. Yo creo que esa es la que voy a poder completar más rápido y puede ver que nos da diferente porcentaje y también puntaje lo que uno puede coleccionar. Por lo general esto es muy bacano. Lo mantiene a las personas que siga coleccionando, le da a las personas frescas que pueden hacer en la plataforma y también le da diferentes métodos para que usted pueda generar con el proyecto a lo que vaya creciendo. Esto hace que las personas se quieran quedar en Polychain Monster, no retienen el dinero para que ellos sigan recogiendo recompensas por ser hudlers. Cualquier proyecto que hace cosas así me parece muy bien y eso va sin decir de que todo, todo, todo es muy fácil de hacer. Muchas plataformas que vemos como estos juegos de NFT son muy complicados y honestamente me encanta la manera que ellos están desarrollando las cosas. Lo están haciendo paso a paso, están seguros que esto esté moviendo bien. Aparte de que se demora mucho para abrir los paquetes, yo creo que eso es un problema técnico que podemos sobre mirar, ya que ellos nos da el resto de las cosas muy completos. La plataforma completa, técnicas completas para ganar y hasta tiene su programa de staking que es muy bacano. Por lo general me gusta todo esto, por eso yo estoy participando mucho en este proyecto y creo que después de diciembre y para 2022 en verdad se va a explotar mucho los Polychain Monsters o por lo menos espero eso. Recuerda que al final del día esto es solo mi opinión, yo meto mi propio dinero en estos proyectos, yo gano mi propio dinero, también pierdo dinero en proyectos que no me dan bien, entonces yo estoy tomando 100% de riesgo. Eso es algo que usted también debería hacer para usted mismo. Haga su propia tarea, investigue más sobre el proyecto, si quiere mira los otros vídeos que hicimos en esta serie, donde yo te enseño todo sobre Polychain Monsters o todo sobre la plataforma, te enseño cómo puedes comprar los Pimmons para que puedas comprar tu Polychain, te muestro cómo usar el Marketplace, todo lo vas a poder encontrar en esta serie de Polychain Monsters aquí en nuestro canal. En el futuro estaré haciendo muchas más actualizaciones especialmente a lo que nos vamos acercando al juego oficial que va a salir en diciembre, así que no te lo vas a querer perder. Y antes de irme te vuelvo a mencionar que en la descripción te voy a dejar el enlace a nuestro Discord, donde nosotros vamos a estar mandando actualizaciones de todos los vídeos que hacemos de Polychain Monsters, noticias que ellos lanzan y también ahí donde usted va a poder estar para recibir la notificación y las actualizaciones de los sorteos que estaremos haciendo de diferentes NFTs, incluyendo Polychain Monsters. Entonces si no has comenzado en tu camino porque no tienes plata, o porque estás inseguro suscribiéndose a nuestro canal y entrando a nuestras diferentes redes, especialmente el de Discord, usted puede participar en esos sorteos donde vas a poder ganar y vas a poder empezar tu camino en Polychain Monsters y en otros proyectos de NFTs. Te quiero dar las gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Si te gustó no se te olvide suscribirte y soportarnos aquí en el canal. Mi nombre es Cristian Patiño y nos vemos en el próximo vídeo.